Tu, 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 que di a la chata There you go Amigo mío, siéntate para juntarte Lo que acaba de pasar Senta mis dos amores Y tu meca de emociones Me voy a subir este problema Dios mío, que iría a pasar Senta mis dos amores Quiero trapar a mis errores Que estoy aquí Nadie me vio, es la distancia Para que no 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 No